Bueno, ¿y qué pasa en el tránsito vehicular? Hablamos en este momento ya de algunos carriles que han sido deshabilitados ante los pocos viajes que hay dentro de la ciudad. También un ataque armado en zona 5 y colisiones en la zona 9 y 10. De esto nos habla el señor Amel Carmontejo. Buenos días, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de lunes le desea un buen inicio de semana. Asimismo le informa sobre las siguientes acciones operativas. En la avenida Reforma décima calle de la zona 10 se registró una grave colisión entre una motocicleta y un automóvil que se dio a la fuga. El motorista quedó gravemente lesionado y es trasladado por bomberos voluntarios hacia un centro hospitalario. Por favor, mucha precaución porque hemos iniciado la deshabilitación de carriles reversibles ante la poca asistencia. Todos los ejes vehiculares a partir de este momento quedan funcionando de manera normal. Dos buses han colisionado, esto en la quinta avenida 14 calle de la zona 9. Según el reporte preliminar no hay lesionados y se han iniciado las acciones para poder habilitar el paso. En la calzada Aguilar Batras 31 calle de la zona 12 se procede a movilizar un vehículo con fallas mecánicas. Esto ha impactado en el tránsito proveniente de Vía Nueva hacia Ciudad de Guatemala. En la 36 avenida 14 calle de la colonia Abril zona 5 se produjo un ataque armado. Lamentablemente hay una persona fallecida dentro de un negocio. El hombre no ha sido identificado. Le recordamos que en el marco del Día del Trabajo el edificio de la Municipalidad de Guatemala y los demás edificios administrativos temporalmente se encuentran cerrados. Estarán habilitados a partir de este martes 3 de mayo del 2022. Una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto uno a uno pasamos todos.